Música O insbesondere a Iván Plata Relo Relo ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Susiba, su te va! ¡Roll! ¡Gol! 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 ¡ LAUGHTER ¡Va! ¡Gol gol! ¡Gol gol! ¡Gol gol gol! ¡Ogei! ¡Gol gol gol! ¡Gol gol gol! ¡Aplausos! ¡Valen todos los brazos! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dobre Raúl! ¡Dos! ¡Dos! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!